Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl, que al otro día nos íbamos a olvidar. Ey, pero can, no perdas el tiempo. ¿Qué tal mi gente de Business? Yo soy J-Babby de Business en el coche y estaré por primera vez el 15 de noviembre, así que no te lo pierdas mi gente de Business. J-Babby de Business, J-Babby de Business. J-Babby de Business, 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 J-Babby de Business